Cumbia, cumbia, cumbia Barranquilla se baila, cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila, cumbia bien sabrosa Lo bailan en Barranquilla y también en Maracaibo Cerca de Cartagena la negra sigue cumbiando En Barranquilla se baila, cumbia bien sabrosa Lo bailan en Barranquilla y también en Maracaibo Cerca de Cartagena la negra sigue un día tinto Un banchero, la ofiesta más bacana Bailar pestañas, alojas, digo yo Cumbia Matazo ¡Ay! 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 En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa No bailan en Barranquilla y también en Maracaibo Cerca de Cartagena la negra sigue cumbiando En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa No bailan en Barranquilla y también en Maracaibo Cerca de Cartagena la negra sigue cumbiando En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa En Barranquilla se baila cumbia sabrosa ¡Sagroso! ¡Oh, pimpi! ¡Digo yo! ¡Cumbacharos! ¡Sagroso! ¡Digo yo!